La alcaldesa del Cantón Nabón, Magali Quesada, invita a los habitantes de la Azuay a visitar este sector que cuenta con atractivos turísticos y sitios propios para pasar el feriado de carnaval. Realmente invitarles a todos ustedes, a la ciudadanía de la provincia de la Azuay y del país, a visitarnos en Nabón por esta celebración del carnaval. Además, compartir la tradición de los pueblos indígenas que están presentes en este importante sector del país desde hace más de 70 años. La interculturalidad de esta convivencia entre el sector mestizo e indígena, de lo que representa para la cultura indígena y mestiza este evento que es el carnaval. La agenda de carnaval cultural de Nabón inicia con el desfile de integración cultural, seguido de diversas actividades como la venta de platos típicos, la elección del Taita Carnaval, entre otros. Domingo 10 de febrero vamos a tener una gran caravana que sale desde la entrada de los barrios de Rosas y Tamboloma hacia el Coliseo, al centro cantonal. Va a haber varias comparsas de las instituciones públicas y privadas y organizaciones que van a participar. Va a haber grandes premios que otorga el Taita Carnaval 2013, que en este caso es del señor Silvio Morocho, con los compadres. El Taita Carnaval es el encargado de recolectar los alimentos durante los días de carnaval para después de esta fiesta, en una pampa mesa, compartirlos en una gran familia, en comunidad. Como Taita Carnaval quiero invitar a la provincia de la Azuay, al país, que vengan a disfrutar en nuestro querido cantón Nabón, que tiene mucha riqueza de la cultura, que nosotros empezamos desde el día jueves de Comadre y Compadre Carnaval, las fiestas nos terminan el día 13 y 14, 15 de febrero, porque nosotros hacemos ocho días de carnaval. Mauricio Lupercio, Telediario.